The Big Boss, Daddy Junkie, es deportistas por un sueño, desatando todo su ritmo en el norte. Este 5 de diciembre, Estadio Tierra de Campeones, Iquique. Y este 7 de diciembre, en Espacio Cero, Antofagasta. Vamos a disfrutar con todos sus éxitos. Compra tu entrada ya, en Sistema Ticketek, en los puntos de venta, Falabella y Cinehoids de tu ciudad. Aprovecha la preventa con un 20% de descuento, hasta agotar stock de 5.000 tickets. Daddy Junkie, es deportistas por un sueño.